Capítulo 9 Petra Socorro El coronel Cubillos, jefe civil de Ortiz, estaba en Ortiz cumpliendo un castigo, o condena si se quiere. No de otra manera podía interpretarse que quien había sido en otro tiempo primera autoridad de una floreciente población en los Andes, luego ayudante personal, entre amigo y espaldero de confianza de uno de los hijos más desmentados del general Gómez, viniera a parar a este pueblo en desintegración expuesto a la picada ponzoñosa de los mosquitos que por igual embestían a gobernantes y a gobernados. Hermelinda, la de la casa parroquial, lo averiguó todo, nadie supo cómo. Era cierto lo de la jefatura civil de los Andes, era cierto lo de la cercanía al hijo del general Gómez, era cierto incluso que su nombre sonaba ya como candidato a una presidencia de estado. Cuando Cubillos se cayó a tiros con otro tipo, no menos coronel y no menos allegado a la cepa gómezista. Sobre los motivos y la ocasión de esos balazos, Hermelinda exponía dos versiones. Cubillos, según la una, pretendió cobrarle al otro una parada de dados que éste no reconocía y la discusión violenta degeneró en revólveres desenfundados y en los disparos del cuento. No existieron tal parada de dados ni tal duero a tiros, según la versión posterior, sino simplemente una brusca, arrebatada y generosa inclinación erótica de la querida de cubillos hacia el otro sujeto. El suceso, de esto si no abrigaba a Hermelinda la menor duda, fue que el otro apareció muerto en un arrabal de maracay, con tres balazos en el cuerpo, disparados por el mismo revólver e igualmente mortales, dos en el abdomen y uno que le entró por la espalda y le perforó un pulmón. Fue un crimen misterioso que no reseñaron los periódicos ni dio que hacer a ningún juzgado. No obstante, todos comprendieron que el general Gómez había obtenido un fidedigno relato de los acontecimientos, porque a los pocos días, cubillos fue detenido, sin que le valieran su coronelato ni sus amistades poderosas, y enviado con grillos y sin consideración alguna a un castillo junto al mar. Se necesitaron la intervención acuciosa del hijo de Gómez y las gestiones repetidas de otras personas influyentes para que el viejo dictador, al cabo de varios meses, se ablandara. Bueno, dijo a los amigos de cubillos, no solamente lo voy a sacar de la cárcel, sino que también lo voy a nombrar jefe civil. Y en efecto, lo designó jefe civil de Ortiz, jefe civil de cuatro casas derrumbadas, de una ciénaga verdosa y de un puñado de hombres medio fantasmas, lo cual no era obstáculo para que, cuantas veces oía mencionar el nombre de Gómez, el coronel cubillos interviniese con un entusiasmo y una convicción irrefrenables. General Gómez, es el hombre más bueno del mundo. Pero a pesar de esas efusiones y de los cohetes que hacía estallar el 19 de diciembre, se percibía a simple vista que el coronel cubillos no permanecía muy a gusto en aquel pueblo y que un sordo rencor le corroía las entrañas. Miraba a todos torcidamente, como si anduviera buscando a alguien en quien vengarse del menguado destino que le condujo a aquel moridero. Era harto difícil encontrar en Ortiz un ser humano apropiado para descargar sobre sus espaldas aquel encono soterrado. ¿Ladrones? No había ladrones en tan desamparada soledad. Nadie disponía de ánimos para cuidar la propiedad, ni tampoco para robarla. Se cerraban la tienda, la bodega y algunas casas al anochecer. Era la costumbre, pero bien podrían haberse dejado abiertas, que ningún llagado, ningún estremecido de escalofríos se habría levantado del chinchorro para tomar lo que no le pertenecía. ¿Reyertas? Tampoco había reyertas en Ortiz, ni estaban jamás en trance de irse a los puños aquellos hombres a quienes los anquilostomos habían desgastado la voluntad y el vigor. Se recordaba apenas la ocasión en que Pascual, el carpintero, le hizo una herida diminuta y honda con el punzón a un forastero borracho que se metió en su casa gritando palabras sueces delante de las mujeres. Pero ni la herida fue grave, ni había llegado todavía a aquel pueblo el coronel Cubillos. ¿Política? Eso muchísimo menos. Las conversaciones inconformes de Cartaya, la señorita Berenice, Carmen Rosa y Sebastián, no trascendían un metro más allá de los helechos de la casa villanera. En cuanto al resto de la población, ni siquiera sabían qué cosa era la política. Al coronel Cubillos no le quedaba otro recurso, sino el de acallar su encrespado resentimiento y estarse horas enteras a la puerta de la jefatura, sentado ahorcajadas en una silla de cuero, con el fuete entre las piernas y la faja con revólver asomando por el liqui liqui entreabierto, viendo pasar de cuando en cuando a un hombre macilento que arrastraba los pies, a una mujer harapienta con una lata de agua sobre los hombros, a un niño desnudo y terroso, como recién moldeado en barro. Así seguiría meses, años enteros, hasta que por cualquier circunstancia imprevista lo llamaran de Maracay. Cosa muy poco probable, porque el general Gómez tenía una maravillosa memoria para olvidarse de la gente, o hasta que lo picara un mosquito envenenado y... ¡Adiós coronel Cubillos! Lo que no pasó nunca por la mente de Hermelinda, ni de ningún otro, fue que a la hora de hallar el coronel Cubillos alguien en quien volcar el agresivo sedimento de sus odios, ese alguien habría de ser pericote. El campante pericote, con su cuatro y sus corridos, sus desfachatados chistes obscenos y sus ingenuas serenatas, jamás quiso verle a la vida el lado amargo, ni aun cuando la vida lo trató con ensañada dureza. Se le murieron de paludismo, la madre y los dos hermanos. Le pegó a él mismo una fiebre que lo dejó tembleque por mucho tiempo y, sin embargo, pericote seguía cantando frente a aquellas ventanas arruinadas y mirando las piernas de las mujeres más de lo conveniente. Justamente una mujer le trajo, sin querer, la desgracia, porque pericote tenía una mujercita, de nombre Petra Socorro, con quien vivía, no en una de las imponentes casas derrumbadas del centro de Ortiz, sino en un rancho de bareque que se alzaba solitario en un descampado de las afueras. Petra Socorro había sido prostituta en el sombrero y llegó a Ortiz, sin duda mal informada, con el propósito de ejercer su profesión. Bajó un mediodía cualquiera de un camión caminero, toda pintarrajeada y sonando pulseras de latón, haciéndose un lío con un racimo de naranjas y la taca donde cargaba la ropa. Al cabo de una semana estaba viviendo con pericote, en el rancho de bareque, sin que nadie se enterase de cómo se conocieron ni de qué hablaron, pero la verdad fue que Petra Socorro no volvió a embadurnarse la cara con coloretes estrafalarios, ni volteaba a ver a los hombres que pasaban frente a la casa. En cuanto a pericote, seguía tocando el cuatro hasta medianoche, seguía dando serenatas, pero ya no se quedaba mirando a las mujeres con la impertinencia de antaño. La desventura tuvo su origen en aquel instante aciago, cuando el coronel Cubillos pasó a caballo por el descampado y divisó a Petra Socorro pilando maíz a la puerta del rancho. La muchacha había recobrado su color y sus modales campesinos. Al pilar, alzaba y bajaba los brazos graciosamente y le temblaban los senos menudos bajo la tela del túnico, y se le movían las caderas y las nalgas a un ritmo de baile primitivo y tosco. Una sortija de piedra barata, vidrio pintado en vez de piedra, único residuo de su antigua condición, le brillaba en un dedo moreno y regordete. El coronel Cubillos detuvo el caballo y ella detuvo el oficio. Se miraron un instante. Después, Petra Socorro se pasó el dorso de la mano por la frente sudada, volvió a su sitio las greñas que le caían en tropel y prosiguió su faena sin desviar los ojos hacia el hombre a caballo que la observaba desde el tranquero. —¿Quién es esa mujercita en el rancho de Badareque? —preguntó Cubillos a Juan de Dios, ya de regreso en la jefatura. —Una putica al sombrero, coronel —respondió el policía. —Ahora vive con pericote. El coronel Cubillos fue a sentarse calmosamente en su silla de cuero, con el fuete entre las piernas y la faja con revólver asomando por el liqui-lique entreabierto. dio tiempo a que Juan de Dios se sencillara el caballo y luego lo llamó para ordenarle. —Anda a casa la mujercita esa y dile que voy a pasar la noche con ella, que me espere a las ocho. Pero ya Petra Socorro no era la putica del sombrero, sino la mujer de pericote. Cuando Juan de Dios llegó con el recado del jefe civil, lo mandó a pasar adelante muy respetuosa, muy asustada, y le contestó. —Dígale al coronel que lo siento mucho, que se lo agradezco mucho, pero que ya yo tengo mi hombre. No se atrevió a contarle lo sucedido a pericote. ¿Para qué? Solamente lograría exponerlo a una imprudencia. Él que tomaba tragos con cualquiera y hablaba hasta por los codos con el primero que se topaba. Además, aquello no iba a pasar de allí. Ella estaba segura, Jesús del gran poder. Pero el coronel Cubillos no se resignó. Volvió Juan de Dios a visitarla con un regalito, unas varas de tela floreada que Petra Socorro se negó a recibir, otra vez entre timideces y excusas. Y una semana más tarde, el sábado en la noche, mientras se oía a la distancia la voz esgañitada de pericote cantando un corrido en la bodega de Epifanio, irrumpió al jefe civil en persona en el rancho de Bahareque. —Vengo a pasar la noche contigo —dijo autoritariamente. —Ya le mandé a decir con Juan de Dios, coronel, que lo sentía mucho, que me da mucha pena, que no podía —respondió la muchacha casi llorando. —¡Hable pendejada! —insistió Cubillos, agarrándola de un brazo. —No vengas a echártela de mosquita muerta conmigo. ¡Vamos a quitarse la ropa! Pero Petra Socorro, que ya no era la putica del sombrero, sino la mujer de pericote, se zafó como una lagartija de la mano que la oprimía. Se escurrió como la voz gris del humo por la puerta del rancho y echó a correr hacia lo oscuro del monte, descalza como estaba, saltando por encima de las tunas y los peñascos. Asomado a la plaza por una de las ventanas de la jefatura, sin volver el rostro, el coronel Cubillos dejó caer estas palabras. —¿Tú no crees, Juan de Dios, que ese pericote que anda cantando canciones a medianoche puede ser muy bien un hombre peligroso, un enemigo del gobierno? Juan de Dios estaba ahí, en el interior del salón, a pocos centímetros de un busto dorado del general Gómez, y no necesitaba más para comprender, ni se molestó en responder la pregunta de su jefe. Gruñó una aquiescencia ininteligible y salió del recinto de la jefatura como una sombra. El coronel Cubillos, que no lo sintió marchar, se absorbió definitivamente en la contemplación de las trinitarias que se enredaban en los amanes de la plaza. A la tarde lo trajo preso. Pericote, que se había sorprendido enormemente al escuchar la voz de arresto, agotó todas sus reservas y asombro cuando oyó decir a Juan de Dios, cuadrado militarmente frente al jefe civil. Aquí le traigo a este hombre, coronel, que se la pasa hablando mal del general Gómez. ¿Quién yo? Resungó Pericote con voz de idiota. Sí, coronel, insistió Juan de Dios dirigiéndose a Cubillos, y sin quebrantar la postura firme. Yo lo vengo vigilando desde hace tiempo. Mentira, todo es mentira, gritó enfurecido Pericote, al comprender súbitamente el peligro que estaba corriendo, y saltó sobre Juan de Dios con la intención de hacerlo por la botonadura del saco, de hacerlo tragar las infames palabras. Pero el coronel Cubillo se interpuso con el revólver en la mano. No le falta el respeto a la autoridad porque se agrava su situación. Y a Juan de Dios, páselo al calabozo. Pretendió protestar y debatirse de nuevo Pericote, pero ya el secretario y el otro policía habían acudido a los gritos. Entre los cuatro lo metieron a empellones en el viejo calabozo olvidado, abandonado inclusive por las ratas, hediondo a tumba y a polvo de estiércol. El crujir del cerrojo oxidado ahogó sus voces. Mentira, todo es mentira, yo no he dicho nada. La noticia se regó en pocos minutos por el pueblo, sin necesidad de que interviniera Hermelinda en difundirla. Más tarde se supo también que lo enviarían a Palenque, a la carretera. En todas las casas las mujeres murmuraban, pobrecito. Y los hombres se mordisteaban las uñas. Tan solo el padre Pernilla se atrevió a visitar a Cubillos en la jefatura. Ya me imagino a lo que viene, padre. Lo recibió el coronel parándolo en seco. Y le aconsejo que se devuelva. Tengo pruebas de que ese hombre estaba tramando algo contra el gobierno y usted se compromete como sacerdote y como ciudadano si se pone a defenderlo. Y le dio la espalda sin aceptar réplica. En cambio, al señor Cartaya tuvo que oírlo. El viejo mazón se coló en la jefatura cuando menos lo esperaba a Cubillos, renqueando y sin anunciarse por una puerta del corral. ¡Por ahí, Cubillos! Comenzó sin saludar, tratando de evitar una reproducción de la frustrada gestión del cura. He venido a hablarle de ese asunto de pericote. Es inútil, respondió Cubillos cortante. La acusación es muy grave y tenemos pruebas de que hablaba mal del general Gómez y pruebas también de cosas peores. Pero usted sabe muy bien que eso es mentira, argulló Cartaya sin inmutarse. ¿Se atreve usted a desmentirme a mí? ¿Sabe usted a lo que se está exponiendo? ¿No será usted cómplice del preso? Rugió Cubillos amenazante, dando sobre la mesa puñetazos salvajes que levantaban nubes de polvo y hacían saltar las hojas de papel. Pero Cartaya continuó en impasible voz baja. Yo tengo 75 años y me voy a morir de un momento a otro. Lo mejor sería que me muriera ahora mismo. Y tanto usted como yo sabemos que ese pobre muchacho, pericote, ni es político ni se ha metido jamás con el gobierno. ¡Salga inmediatamente de la alfatura! Gritó Cubillos cárdeno de furia. Y no lo mando preso a Palenque junto con el otro vagabundo, porque usted está tan viejo y tan chorreado que es capaz de morirse en el camino. No fue posible impedirlo. A la media luz de una madrugada seca, mientras cruzaban hacia el sur bandadas clamorosas de pájaros llaneros, metieron a pericote en un camión que iba hacia Palenque. El vehículo había salido de Maracay con su ración de presos y se detuvo a la puerta de la jefatura para incorporar al último del cupo. A pericote lo sacaron de las tinieblas del calabozo, desgreñado y pálido, alucinado y hambriento. Ya no gastaba sus gritos en protestas inútiles. Juan de Dios y el otro policía lo subieron a la tarima del camión, alzándolo como un fardo. Adiós, Juan de Dios, fue lo único que dijo pericote, que en la hora de la muerte te acuerdes de mí. Arriba lo recibieron las risotadas de cuatro soldados y el gruñido de quince presos. En la acera de enfrente, con las uñas clavadas en los barrotes de madera de una ventana trunca, Petra Socorro, que ya no era la putica del sombrero, sino la mujer de pericote. Lloraba desgarradoramente, como un animal golpeado.